y haciendo uso de las facultades que como presidente de Chile motorka la constitución ¿Qué balance se puede hacer de este año en materia de acontecimientos y fenómenos internacionales? ¿Cuáles son las perspectivas para el año que viene? De eso estamos conversando esta mañana con Gustavo Calvo y Rafael Mandres y dos de los integrantes habituales de nuestra mesa internacional Como aclarábamos en el primer bloque a ellos no les pedimos que eligieran las grandes noticias del año sino los fenómenos, las tendencias que marcaron este año que estamos dejando Hablábamos en el bloque anterior de lo que significaron las protestas en los distintos países del mundo donde se dieron y que implican Les pregunto ahora por el tema del cambio climático Este fue otro de los asuntos fuertes digamos de este año De hecho la activista ambiental Greta Thunberg por ejemplo fue seleccionada como el personaje del año de la revista Time Hubo mucho que se personificó en ella respecto al cambio climático Hubo mucha movilización pero también es cierto que hubo resultados magros en algunos aspectos Estoy pensando en esta cumbre del clima de Madrid la COP25 que se dio hace apenas algunos días y que tuvo resultados muy escasos ¿Qué balance hacen entonces del tratamiento de este tema a nivel global? A ver, es un poco difícil Yo creí que no la ibas a mencionar pero ya que la mencionaste ¿A Greta? ¿Puse la discordia? Sí, sí, sí Digamos, cumple en el entorno del escenario del 2019 el mismo papel que The Joker Es decir, marketing Marketing y más marketing Muchos asistentes a la COP25 en Madrid señalaban que lo que más le llamaba la atención es que la mayoría de los sponsors de las conferencias cuyos logos y sus stands estaban ahí son compañías que están criticadas por su tratamiento ambiental Entonces, de alguna manera los gobiernos también hacen un poco eso en lugar de poner un stand y un logo arman una conferencia de este tipo Es decir, quieren demostrarle al mundo que a ellos les importa cuando en realidad no les importa Esa es la conclusión que pudo sacar de esta COP25 Pero decías lo de Greta Greta no significa de alguna forma algo con lo que veníamos hablando recién ¿No? También de alguna manera muchos ciudadanos millones de ciudadanos en el mundo se manifestaron este año para exigir a sus dirigentes que actúen contra el cambio climático como un movimiento más dentro de esta protesta Y eso que tiene que ver con Greta Y ella no significó no se logró posicionar como figura detrás de este tipo de movilizaciones No lo sé ¿Tú leíste algún artículo de Greta o algo que te haga relacionar algún aspecto de su vida Para muchos jóvenes, por ejemplo sin duda es una referente a seguir y es la que los inspira a las movilizaciones Bueno, yo tengo tres hijas y si me dijeran que Viernes por el futuro, por ejemplo El fenómeno de Viernes por el futuro Sí, sí, vendió ¿Cuántos millones de libros? Un montón, ¿no? Después que se enteraron que pasaron el millón de dólares suspendieron la venta del libro de forma masiva Yo tengo tres hijas y la verdad es que si me dicen que se tienen que fijar en lo que dice Greta Gunn-Thunberg sobre el cambio climático les diría Bueno, hay una biblioteca en casa para donde pueden leer y tener algo más consistente Es decir Me voy al segundo punto de la propia conferencia La propia conferencia tuvo un gran problema que no son los presentes sino los ausentes Ni Estados Unidos ni China La mayoría de los países que son grandes emisores de gases contaminantes estuvieron presentes ¿Y por qué no estuvieron presentes? O sea, es una especie de gente caprichosa que dice No, no, no quiero ir porque no me gusta la cara de los que están ahí y esta muchacha Greta me pone nervioso No Lo que sucede es que ellos en su argumentación en su mente en su forma de analizar las cosas sostienen que no existe un cambio climático derivado de la acción del hombre sostienen que de alguna manera eso responde a ciclos climáticos globales a través de la historia etc, etc, etc Pero ¿qué sucede? Esto sea cierto o no lo que sí hizo bien la conferencia en uno de sus puntos es tratar de atar de ahora en más el seguimiento de estos temas de cualquier política climática que estoy leyendo debe ser permanentemente actualizada en base a avances de la ciencia es decir de ahora en más la próxima COPPE que va a ser la 26 que no recuerdo ahora dónde es pero ya es el año que viene se va a referir exclusivamente a informes científicos y eso es lo que me parece que hay que hacer no escuchar a Greta ahora yendo a la COPPE en sí obviamente si los países que están emitiendo más gases son los que creen que no hay un cambio climático estas conferencias no pueden llegar a buen término entonces quizás los caminos no sean conferencias quizás los caminos sean otro tipo de caminos quizás los caminos pasen por conversaciones informales por conversaciones formales por pequeñas cumbres quizás por el empoderamiento de la gente como estuvimos viendo en el primer tema bueno yo te iba a preguntar eso que se haga notar pero eso también consumidores más demandantes pero eso tiene mecha corta porque esos mismos consumidores después son los que te piden tener el iPhone 12 el año que viene este es un tema gigante y crucial no era que iba a ser corto me anunciaron que iba a ser corto perdón nos quise ensañarme como ahorita no la conozco no claro que el tema sea gigante no quiere decir que yo vaya a hablar largo pero digamos en todo caso que es un tema gigante porque necesita creo yo por lo menos dos o tres puntualizaciones y clarificaciones de entrada la primera vuelvo a una cosa que yo decía en el bloque anterior la distinción cuando hablamos de global de que estamos hablando de algo que es que implica al globo en su conjunto o es algo que se observa a determinada escala que podemos llamar global este caso es uno de los de la primera categoría es decir esto implica todo el globo en primer lugar en segundo lugar no hay que confundir en el sentido de que no hay que superponer completamente los problemas del cambio climático con los problemas ambientales el cambio climático es solo una parte de la temática ambiental por ejemplo para poner un ejemplo muy concreto perdón que te interrumpo buen punto que tiene que ver sí 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 correcto o sea hay una relación muy complicada que les ha complicado la vida por ejemplo a la ecología política entre la energía nuclear y el tema del cambio climático porque la energía nuclear es una energía que no emite gases pero que tiene una gran cantidad de inconvenientes y de problemas de tipo ambiental pero que sería favorable para avanzar hacia una disminución de las emisiones de manera que hay un tema ambiental más amplio que el del cambio climático el tercer punto en cuanto a las conferencias no sirven no sirven yo recuerdo la COP 21 que fue la de París que fue bueno yo la seguí de cerca estaba allí como casi siempre por otra parte y hubo una serie de conclusiones que mucha gente recibió como auspiciosas ¿qué pasó desde entonces? nada sí en realidad sí pasó las cosas siguieron empeorando sí Estados Unidos se bajó directamente porque además la situación desde el punto de vista de lo que se supone son los factores que contribuyen a profundizar y acelerar el cambio climático están peor el cuarto aspecto hay que tratar de evitar comprar y si es posible menos aún al contado dos cosas la primera hay ciertas frases que son falsas de que hay que salvar el planeta el planeta no necesita ser salvado el planeta va a seguir el problema somos nosotros somos nosotros los que vamos al horno en todos los sentidos de la palabra metafórica y literalmente hablando si esto sigue y lo segundo que no hay que comprar es la ciencia yo lo lamento porque hay que demistificar los informes y el conocimiento científico no desvalorizar porque esos informes y ese conocimiento científico nunca está suspendido en un limbo de desinterés de neutralidad de ausencia de cuestiones de plata y de cuestiones de poder es decir los científicos para esto sirven los estudios sobre la ciencia acá estoy haciendo un poquito de propaganda para aquello a lo cual yo me dedico hay que estudiar la ciencia como un sistema de producción un sistema de producción de conocimiento que es un sistema social es decir que basarse únicamente en los informes científicos es o un engaño o un peligro no quiere decir descartar los informes científicos pero allí hay un conjunto de datos que tiene que desembocar de todas maneras en una realidad política mi último punto este tema como otros incluso uno que de que vamos a hablar ahora en un momento necesita no una gobernanza mundial un gobierno mundial y hay que dejarse de macanear no es juntando en una cumbre a tres peludos que tienen el gobierno de sus países o que son los representantes de ciertas empresas para arreglar el tema porque primero que nada está demostrado que no lo arregla y en segundo lugar hay que con el cambio climático y con tantas otras cosas hay que adoptar el modelo IATA yo lo he dicho ya y lo he dicho ya en este micrófono es el único ejemplo que yo conozco de gobierno mundial que funciona la aviación civil hay otro ejemplo que es muy malo que obviamente va contra mis intereses en el sentido de argumentar a favor de algo que es el de la FIFA pero la la cuestión es que es un tema grave el del cambio climático y el tema ambiental en términos generales porque si perfecto el tema del cambio climático amenaza la supervivencia de ciertas formas de vida en el planeta por ejemplo nosotros mismos no nosotros porque digo por lo menos en lo que a mí respecta cuando esto produzca verdaderamente efectos inaguantables yo ya voy a estar muerto pero uno supone que hay generaciones que siguen y a ellos les va a tocar más de cerca pero además los temas ambientales también tienen que ver con cosas como por ejemplo qué se hace con los desechos nucleares qué se hace con la contaminación del agua qué se hace con la mugre en la que estamos viviendo y a veces casi sin darnos cuenta todo ese gran paquete es efectivamente un tema global en el sentido de que concierne a todo el mundo sobre la superficie del planeta y que no no solo no ha sido resuelto no solo no han menguado sus realidades sino que se ha producido lo contrario y yo no veo en las conformaciones institucionales actuales ninguna manera de que eso cambie verdaderamente ¿vos querías agregar algo Gustavo? si una pequeña declaración cuando me refería que yo alababa el tema de que de alguna manera la COP se iba a referir en el futuro a informes científicos estoy de acuerdo con Rafael en su punto yo pensé que se venía la polémica no, no, no pero lo que sí me parece a diferencia de Rafael lo que sí me parece es que de todas formas la ciencia es un buen anclaje para poder discutir en un terreno de hechos comprobables y es muchísimo más recomendable trabajar sobre ese terreno que leyendo el libro de alguien digo, ese es un poco mi punto hay alguna paradoja también energética que apoya tu punto que es que después que salió del acuerdo de París Estados Unidos fue el país que menos este menos alimentó la emisión de gases de efecto invernadero por una sencilla razón y veamos qué paradoja porque cambió todo su sistema de extracción de petróleo al fracking con todos los problemas que el fracking trae por otra parte que no tiene que ver con eso otro tipo de problemas medioambientales entonces paradójicamente Estados Unidos fuera de París emitió menos gases que dentro pero por una mala razón sí solamente un pequeñísimo apunte sobre el tema de la ciencia que se daría para hacer una mesa especial y tal vez algún día un espacio de perspectiva más o menos regular no un espacio sobre ciencia y tecnología sino un espacio de análisis del papel de las ciencias en nuestras vidas y en las sociedades pero la palabra con la que no estoy de acuerdo es incomprobable la ciencia tiene una dimensión argumental irreductible y no hay nada que esté como suele decirse en malas publicidades científicamente comprobado eso es una ilusión de acuerdo pero estás poniendo la vara muy alta no es la vara que están utilizando esos peludos que se están reuniendo y que están gobernando el libro de esta chica Rafael cambiando de tema tú querías destacar la migración como otro de los fenómenos más relevantes de este 2019 sí que en muchos aspectos puede considerarse según los mismos ángulos y los mismos enfoques que el anterior que el del cambio climático porque también no es un tema nuevo ni muchísimo menos es decir la movilidad de las poblaciones es tan antigua como la historia de la humanidad de lo que se trata es de considerar primero cuáles son los circuitos por los cuales se transita es decir una vez más esto no ocurre en todas partes del mundo o por lo menos no ocurre de la misma manera y con la misma intensidad yo siempre recuerdo un dato que me parece que es muy importante si le prestas una atención mediática con mucha razón a las tragedias que ocurren en el Mediterráneo cuando en realidad la vía mediterránea desde el punto de vista cuantitativo es una porción ínfima del tránsito de personas tránsito más o menos clandestino más o menos organizado por redes mafiosas más o menos espontáneo se produce mucho más migración dentro de África que de África hacia Europa por ejemplo y se va a seguir produciendo es algo que está ocurriendo es decir se ha convertido en un tema también uruguayo a raíz de un cambio muy pequeño por el momento pero existente en la realidad demográfica de Uruguay es decir que han vuelto a llegar migrantes a Uruguay que es una gota de agua no solo en el conjunto sino también en el paisaje aunque más no sea sudamericano estamos hablando de millones de venezolanos que se fueron de los cuales acá no sé cuántos hay pero algunos cientos algunos miles pero aún así permite visualizar que los dos puntos relacionados entre sí el gran tema demográfico que no es únicamente el tema de las migraciones que incluye muchas otras cosas y el tema de la movilidad que ese sí está específicamente relacionado con las migraciones aunque hay movilidades que no son migratorias también son fenómenos que sí corresponden al año 2019 que vienen de antes y que por supuesto seguirán ¿cómo? es imposible saberlo habrá que preguntarle a Boris Christophe porque el futuro por definición es impredecible pero las dinámicas poblacionales son así como los temas ambientales de esos asuntos que conviene seguir de cerca o por lo menos más de cerca y con más frecuencia de lo que habitualmente se hace porque allí se producen fenómenos de gran porte y de gran escala que modifican a veces en plazos relativamente cortos realidades sociales económicas políticas que afectan a estados enteros o a continentes enteros yo insisto no sabemos absolutamente nada de lo que ocurre dentro de África o muy poco o muy pocos saben algo en realidad y allí se juegan partidos que pueden ser decisivos incluso para nosotros Gustavo vos querías agregar si la palabra la palabra la palabra es prospectiva hace un año nosotros tuvimos una mesa internacional donde Rafael estaba por Skype y estábamos hablando de las migraciones que recibía Francia en ese momento y bueno yo me quejaba de que se habían instalado se habían manejado muy mal el tema de esos primeros migrantes porque claro se habían instalado en Francia y Rafael conoce la realidad campamentos de más de 20.000 personas al lado de pueblos con 9.000 habitantes y eso había trastocado socialmente todo el interior de algunas provincias francesas y de alguna manera bastante relevante y había generado además cierto movimiento social en aquel momento yo lo que dije lo reafirmo ahora es decir a mí me parece que los gobiernos no hacen prospectiva el Uruguay tampoco hace prospectiva salvo la OPP nadie hace una estimación a futuro de tendencias políticas sociales y económicas decía Rafael no podemos adivinar lo que va a suceder bueno pero podemos hacer el intento es decir podemos nosotros ignorar que en el Sahel africano donde está Sudán Nigeria el Chad toda esa gente en 5 años va a tener un ISIS que ya está trabajando ahí Boko Haram que está trabajando ahí inversiones China una desertificación derivada del cambio climático que va a echar por lo menos a 50 mil personas de las áreas agrícolas y que se van a ir a las ciudades podemos ignorar todo eso entonces no podemos después dentro de 5 años escandalizarnos porque esas cosas suceden no podemos dentro de 5 años decir bueno no nos dimos cuenta en el 2019 que el problema de las minorías étnicas en el interior de la China rural iba a explotar en algún momento dentro de los próximos 18 o 30 meses es decir esas cosas están viéndose se pueden prever se pueden estudiar y obviamente sin adivinar podemos intentar tener políticas más acordes con esto que quería decir yo y que lo dije hace un año los países el tema migratorio pasa por una definición el país tiene que definir todos los países tienen que definir y hace un año no pensábamos en Uruguay y hoy con decenas de miles de venezolanos y algunos cubanos aquí también debemos pensarlo cuál es nuestra definición de inmigrante es decir es una persona que viene aquí porque no tiene más remedio a establecer su casa y mantener sus costumbres y adaptarse a nuestra sociedad o es una persona que la aspiración es que se convierte en un uruguayo más dentro de un año dos años tres años o cinco años es decir esas cosas como país y como sociedad las tenemos que empezar a definir no para cerrarle la puerta a nadie sino para tener una política social donde todos sepamos qué tipo de convivencia con el inmigrante vamos a tener eso no lo tuvo Europa y fue un gran problema para Europa y lo sigue siendo y Uruguay lo está sintiendo en un nivel minúsculo porque nosotros vemos acá venezolanos en cada esquina pero en Colombia están en cada casa sí hay un punto no estoy estigmatizando a los venezolanos lo quiero mucho pero puede haber choques culturales que pueden tener consecuencias hay dos aspectos en lo que vos mencionas que me parece que son muy importantes el primero es toda la dimensión política del asunto es decir qué quiere decir el movimiento poblacional para los estados porque es cierto que hay por ejemplo si uno habla de Uruguay hay algunas decenas de miles de personas que han estado llegando en estos últimos años de otros países latinoamericanos no olvidemos nunca que hay medio millón de uruguayos afuera es decir las migraciones no son solamente la gente que viene también es la gente que se va yo soy uno de ellos entre pales y las reacciones son distintas tú estás en Francia pero Merkel necesita a esos inmigrantes por ejemplo y Merkel dijo una cosa muy importante Alemania va a cambiar y tiene razón no se sabe cómo pero va a cambiar porque si vos recibís un millón de personas en tu país tenga 60 millones de habitantes eso implica cambios y en el Uruguay sabemos de esas cosas porque Calvo Andrioli y Mandresi no son etnias autóctonas sino que responden a una inmigración masiva que creó esta sociedad antes de fin del siglo XIX este país como lo conocemos no existía ese país murió y nació otro que lo fundó la inmigración masiva es decir también tenemos casos muy próximos que tienen que ver con nosotros mismos y nuestras sociedades para pensar qué significa ese tema de las migraciones y las migraciones climáticas por supuesto que están allí a la puerta de la esquina y ahí donde los dos temas se tocan también es decir qué va a pasar cuando si efectivamente se produce como supuestamente el cambio climático lo produciría con la suba del nivel de las aguas y cuando determinadas zonas del mundo queden anegadas qué va a pasar por ejemplo con los vecinos de Punta Carreta Positos y Malvin cuando crezca el océano Atlántico y el río de la Plata y llegue el agua al tercer piso si no tenemos que pensar solo en Tailandia no hay que ir tan lejos lo traigo a Montevideo justamente porque estos son cosas que afectan a millones o que pueden llegar a afectar a millones de personas que van a ser desplazadas y eso también integra el gran asunto de los movimientos y de las circulaciones de poblaciones opiniones en los que van a estar y que van a estar y que van a estar o menos porque van a estar